Este va a ser mi regalo de bienvenida para la casa ¡Wow! ¡Eran eso amigos! ¡Está pasando aquí yo! Estamos a segundos de que colocas el regalo ¡3, 2, 1! Meta de 100.000 likes y se queda a vivir con nosotros, se los prometo ¡Bienvenidos familia a un nuevo video! Bueno, no van a entender nada Como pueden ver, estoy en Ciudad de México Este 2023 voy a estar viviendo en esta casa Con Fede y con toda la besibanda Así que va a ser una locura En este video le voy a regalar un perro a mi amigo Fede Para su nueva casa Y es una de las razas más grandes del mundo Ya van a ver Familia, estamos muy cerca de los 5 millones de suscriptores Les voy a dar 3 segundos para toda la gente que no está suscrita Se suscriba allá 3, 2, 1 Listo, es un click Me ayudás un montón, ya tenés que estar suscrito Y si no te vas a perder los videos o que se vieron Mi perro está viniendo acá Y tengo a mi cómplice ¡Nos amooo! Que me va a estar ayudando Con Carlangas mentimos amigos Estamos solos en la casa Le voy a mostrar un poquito la casa ¿Vos qué decís? Bueno, de mientras le voy contando la situación Al perro lo buscamos en Instagram En un lugar de adopción Y lo están trayendo Va a venir ahora Le voy a contar la raza Es un grandanés Es una pinche cosata Es de mi tamaño Yo mido 1,56 m y el perro es una pinche locura Amigos, el perro si se para en dos patas Migue casi 2 metros Es una locura Bueno, le voy a contar la situación Con Carlitos no venimos Porque ya está llegando el perro Nos robamos unas llaves Y en un ratito van a estar viniendo Fede y los demás chicos Así que vamos a ver la reacción Y tenemos que cuidar el perrito Así que va a estar llegando Bueno, Carlitos Presentame el Libby, facha ¿El qué? El Libby Ahí está Quedó pirando No entendí nada No, ya entendí Dale, de nuevo Mira, eh El Libby Bienvenidos a la mansión Playboy Tenemos una chimenea enorme Que va a sacar un chingo de humo Pará, aclaración importante Chicas mayores de 18 años No, en serio esto, eh Comenten este video O escríbanme por Instagram Porque voy a estar haciendo un video Que lo voy Ya van a ver Le voy a conseguir muchas citas A Fede en 24 horas Así que comenten ahí O mándenme por Instagram Si quieren participar En serio Chicas mayores de 18 años Y también para los bebés Las menores para los bebés Del 15 al 16 ¿Alguno no voy a ver? Sí, la que caiga, papi Amigos Vamos a ir al piso de arriba Le voy a mostrar rapidito Ya seguramente Algunos conocen la casa Por los videos que estamos haciendo En el canal de Fede Pero Acá para la gente que no la vio Le voy a mostrar Es una locura Estamos sin muebles Ahora Nada de muebles Pero ya se va a llenar Ya van a ver Habitaciones, carlangas Esta habitación es el número uno Esta es la tuya Esta es la nuestra Esta Cuando terminemos de grabar Y se acabamos muy noche Vamos a dormir aquí Este nos la van a poner muy duro ¿Qué? Nada más ¿Te vamos a poner muy duro o qué? Esta es la habitación del house El director técnico Fede Villavani Sí, esta es la habitación del capitán Sergio Ramos Nosotros somos el PSG Está Sergio Ramos Él tiene doble vestidor Porque tiene mucha ropa El chico Así que Sí, tenemos vista al patio Che, en esta casa Es muy grande No habrá nada paranormal Ni nada, ¿no? Yo me mato, boludo No sé Esta habitación es la número tres Va a ser la de parcer El parcerito de Colombia Baby Y no va a dormir Muy importante Cada habitación Tiene su baño Eso es muy higiénico Está bueno Amigos Estoy cansado Estoy cansado El clima de México Me está matando De este lado Tenemos la habitación De Neymar Pará Esto No es de pajero Pero digo La habitación es muy grande Como para mí solo Me voy a tener que buscar Una novia mexicana ¿Qué opinás, Carlangas? Este cuarto está abierto siempre Me dejás mal, boludo Yo no estoy con nadie Bueno Tenemos un mega baño Con vestidor bastante grande Guau Vean esto, amigos Entienden que esta va a ser Mi habitación Yo, Carlangas Si querés traer alguna chica Gracias, Dios Te presto mi cuarto No tengo problema Bueno, amigos Basta de chistes Ahora vamos a esperar Que llegue el perro Yo lo vi por fotos Por videos Los chicos no vieron nada todavía Le conté a Carlito Que era mi cómplice Que raza de perro era Pero ahora Cuando vean lo que es Yo estoy seguro Se van a sorprender a ustedes Y quiero que esperen A la reacción De los chicos Y de Fe Del nuevo perro En la nueva casa Amigos Acaba de llegar El perro Vean lo que es No, no tienen idea Ahí está Y amigos Ferchir Amigos Eso es el que le he encargado De ayudarme Yo como saben No tengo auto acá Así que Ferchir Mi amigo Fue a buscar Al regalito Al regalito Que le vamos a hacer a Fe Y vean lo que es esto ¿Están preparados? Que va a hacer 3, 2, 1 Es hermoso Es hermoso Es hermoso Bueno, les voy a contar un detalle Frankie es cieguito Así que le vamos a tener que tratar despacito Primero tiene que reconocer la casa Sí, 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 sí Mira cómo se queda Es re tranquila Frankie Que conozca su nueva casa Vamos al patio Amigos, Ferchir va a pirar Cuando vea Frankie ¿Cuánto mide en dos patas? O sea, de pie De pie yo creo como 2 metros Un poco más La raza grandanés es de la más grande del mundo Creo que sí Qué locura A Ferchir como saben Le encantan los perros Por eso yo quería hacerle este regalo Pero creo que me va a regañar un poco Con el tema de que es enorme ¿O no, amigo? Quedó de mar O sea, muy, muy, muy grande La acabo de conocer Y ya me encariñé con Frankie Es muy linda Hay que ir explicándole todo Porque como no puede ver Hay que ir diciéndole Que sondear Te dio Está reconociendo Tiene que sondear ella primero Y ya después Perfecto ¿Puedes decir que se va a adaptar bien a la casa? Sí Muy bien Muy, muy bien Venga Reconoce a Frankie Ahí está reconoce Está empezando a leer todo Frankie Tienes que hablarle No toma la dimensión del tamaño que tiene Es enorme Te choca y te mata Carlito, ponete al lado Quiero que tome la dimensión de lo que es Frankie, dame la mano Amigos Un like si quieren que Frankie Se quede a vivir para siempre en la casa Les voy a leer ahí en los comentarios Y una meta de 100.000 likes Y Frankie se queda a vivir con nosotros Se los prometo Es el perro más grande que vi en mi vida Les juro Nunca había visto un perro tan grande Y lo vamos a tener en casa ¿Cómo decís que va a reaccionar Fega? Va a estar así Se va a quedar sorprendido Todavía no tenemos ni mueble Pero ya tenemos perra Bueno amigos Vamos a esperar que llegue Fede Y que se encuentre con Frankie Estamos poniendo aguita Frankie Agua, agua, agua Ven Aquí, aquí, aquí Está re emocionada con el parque Ya está en casa Frankie Bueno, Frankie Le pusieron el nombre en el criadero Pero nosotros ¿Cómo le vamos a apodar? Es Scooby-Doo El apodo no es más Frankie Va a ser Scooby-Doo Te lleva ella vos Perro grande y casa grande Perro grande y casa grande Estuvimos invitando a unas chicas Pero después te cuento eso El diablo El diablo No, acá está el facho Que es el diablo Se viene el video de las citas a Fede Lo tienen que esperar ese Te tengo la sorpresa Te pido por favor Te va a encantar la sorpresa Pero que te tapes los ojos Hasta llegar al balcón aunque sea Pero tú me estás guiando Sí, yo te voy guiando Cerrá los ojos Vamos, vale Lo hacían chocarse a propósito Re malo Cerrado Aquí, aquí, aquí Quiero que cierres Y abras ahora La nueva mascota de la casa Es gigante Es un gran danés Es hermosa Es cieguita O sea, le tenemos que hablar despacito Hay que guiarle todo Es una ternura Mira, vení ¿La puedo cargar? Sí, obvio Se queda Vivi con nosotros acá Ya está ¿Cómo estás? ¿Cómo te viene? Hola, guapetona ¿Qué decís? ¿Se tiene que quedar a vivir acá? Yo creo que es el perro del tamaño perfecto Para el jardín Para el tamaño de la casa ¿Cómo decís que va a reaccionar Fede cuando lo vea? Yo creo que... Ay, no sé No sé De pronto Le encanta, pero es enorme Sí, exacto Como que puede tener sentimientos encontrados Pero está hermoso Creo que Fede va a ser bipolar Así que me van a tener que ayudar a convencerlo Ahora cuando venga vamos a ver la reacción Amigos, acaba de llegar Fede Estamos escondidos nosotros acá atrás de la roca Que no se ve nada Carlitos va a ser encargado De dejarlo acá guardado Amigos, ya escuché el portón Llegó con el auto Así que lo voy a ir a buscar Vamos a dejar el perro ahí Y vamos a ver la reacción Estoy muy nervioso Por favor, denle like a este video Y suscríbanse Que ayudan muchísimo En serio Llegó, llegó, llegó ¿Quién anda ahí? ¿Qué pasa, Bebote? Estás filmando Te tengo una sorpresita Bueno, amigo Te tengo una sorpresita Este va a ser mi regalo De bienvenida para la casa ¡Un 23! Bueno, viste que siempre que te muevas Una casa nueva Te tienen que dar un regalo Yo creo que este regalo te va a gustar mucho En serio Espero que salga bueno Perchil, me lo traes Con los ojos cerrados Vivo, por favor No veas nada No seas chusma Que no veas Que no veas Te mato Escuchame, te prometo Que no es una broma Es algo que te va a gustar Te digo la frase Pasta base ¿Listo? Agarrame, agarrame acá Tapame los ojos No mires, no seas chusma Vamos a ir así En trencito No está viendo Vení, vení Quiero que vea O no que es un regalo Que no es una broma No sé qué pensar No, no es broma No, no es una broma Es el regalo de bienvenida de Yanni ¿Es en el jardín? Es en el jardín Ojo Es verdad que no está viendo Porque casi se cae Bueno, estamos a segundos De que conozcas el regalo Amigo Estoy re nervioso Te juro Te quiero decir algo Tu regalo está frente tuyo Pero todavía no Frente aquí Vamos a destapar en 3, 2, 1 Ya podés ¡Sorpresa! Frankie, la nueva perra de la casa Muerde mi amor ¿Muerde? No, no Es tuyo amigo Hace lo que quieras ya Esto es algo en serio Es cieguita Así que le tenés que hablar despacito Te tienen que reconocer Oler ¿Cómo que la de perra? Hijo de puta Es mi regalo de bienvenida ¿No te gustó? No, sí, obvio Me gustó Pero... ¿Es para la casa? Claro Es para la casa Esto bueno No, sí, obvio Va a ser nuestro hijito de la casa ¿Cómo se llama? No, Scooby-Doo Acá en la casa es Scooby-Doo ¡Uy! Frankie me quiere más a mí Seguile conmigo ¿Te gustó? ¿Te notas conmigo? La cara de fe Como que no entiende nada No tenemos mueble en la casa todavía Pero yo tenemos un perro Quiero hacer una prueba, amigo El perro mide más de 1,80m en dos patas Quiero que te suba con vos Vamos a cargarlo Frankie Bueno, se va a subir con su padre Agarra esta pata No, no muerde Así Y ahora levántala Levántate Frankie Levántate Así No Mira lo que es esto Amigo, es más alta que vos No, yo soy más alto Mira mi amor Mira mi amor ¿Viste para grabar videitos? ¿Te va a quedar? ¿La dejás que se quede o no? Sí, obvio No es un regalo, le dijiste Sí, obvio Entonces Me parece que es momento de decirle la verdad Me parece No, amigo Ya, de una Era ¡Broma! Cuando vi el perro dije No sé si esto es una bruma Y si no es una bruma Me quiere tan loco O sea, ¿cómo se trae un perro ahora? Y es enorme No tenemos ni mueble todavía Pero pará Puede seguir viniendo Frankie, ¿o no? Sí, eso sí, obvio El perro de mi amigo Ferchin Así que le tenemos que preguntar a él Amigo, ¿lo vas a seguir trayéndonos? Amigo, claro Depende que diga la gente Ajá, exactamente Y si les gusta Y si la quieren Tienen que tenerle cariño Sabía que era una broma Maldito No podíamos arrancar el año De otra manera Tenía que ser con una bromita Dije, no La arrecadaste Dije Ay, como que no querías que se quede Faltan todos los muebles Faltan mil cosas Y ya tenemos un perro Cualquiera Bueno, mejor que te quede una broma Bueno, amigos Hasta acá llegó el video de hoy Espero que les haya gustado Uy, uy Se enojó a Frankie No, se enojó porque era una broma Amigos, ya saben Meta 100.000 likes Y los seguimos trayendo a Frankie Y quiero leer todos los comentarios Y que se suscriban Ferchin Gracias, amigo Por el perro Y la tenés que traer más seguido, ¿eh? Sí Chicos, por las dudas A mí me encantan los perros Y todo Pero como estoy con tantas cosas No tengo tiempo de nada Y menos de cuidar a un perro Por eso reaccioné así Porque a mí los perros me encantan Ustedes lo saben Y voy a decir un detalle Ojo que en un tiempo Frankie No se venga a vivir acá, ¿eh? Ojo, ojo Y me encantan los perro